Ahora continuamos por allá los bailadores, que bonito bailan, hacen que el cuerpo aguante compadre, así que ánimo, seguimos con más alegría en esa linda boda, aquí en Belisario Domínguez, seguro como no del municipio de Santiago de Agua, continuamos con más sabor, aquí en Revento Musical, con todo el cariño, desde Palinque, Chiapas, México como no, continuamos, el corazón mágico, así que continuamos con más amor, con más ambiente allá para nuestro amigo Disco Coquis, que nos promociona, nuestro amigo Mayito Hueso, ok, vamos a celular con este tema, vamos a seguir con este temita, que nos acaban de solicitar, peticiones de la familia, el amigo Chano, como no, eso dice, y su linda pareja que lo acompaña, vámonos a bailar rico, y ahora, a mover el esqueleto mami, gózala, gózala, Anacleto es un muchacho, de tortura circular, y de arriba de donde no, nadie lo puede alcanzar, se le marcan las costillas, lo delgado que está, y parece una maripa, pero hay que verlo bailar, y le canto así, y le canto así, Anacleto, mueve el esqueleto, Anacleto, mueve el esqueleto, Anacleto, mueve el esqueleto, ¡Ahora! Así lo valuable, papala compadre, y el sabor va a limpiarlo compadre, Bailando en esa linda boda, miren nomás como lo bailan los novios Échale nomás, échale nomás Se fía dijo Cuando se me vean agretos, hay que risar que le da Le rebotan las costillas, pero no puede parar La gente se remolina, se comienza a cacaquear Y cuando la juanita, alguien le empieza a gritar Y le gritan, le gritan sí Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Ahí va el saxo para que lo bailes sabroso Sala, 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 sala compadre, sala compadre Movimiento, movimiento Tírate, sala, sala Caldeleo, 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 caldeleo Singura, singura Que bonito lo mueve, que bonito lo mueve, morena Anacleto, mueve el esqueleto Con las palmas arriba Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto A mover el esqueleto Con todo el sabor Y ahora Va para ti Corriputa Hacia Centroamérica Todas esas chicas guapas que pelean Vengan todos a bailar El ritmo que te traigo Y es bueno para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Este ritmo nuevo Me traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Este ritmo nuevo Me traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Este ritmo nuevo Me traigo para ti Y este ritmo lo traigo Para que lo gocen más Venga todos a bailar El ritmo que les traigo Y es bueno para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Este ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Levantando la cintura Moviendo la cintura Con movimiento sexy Este ritmo nuevo Que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, abriendo la cintura Así, así, moviendo sexy Este reto nuevo que traigo para ti Ahora Y esto es al sabor de la puta Y gózala, 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 gózala Y estas chicas como lo menean Al sabor de reventor Uy, uy, uy Guantane y gozo Yupi, pati, yupi, pa' Yuri, ruli, barga Guantane y gozo Yupi, pati, yupi, pa' Yuri, ruli, barga Sacude Con la cintura muevela Con la gallera muevela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Eh Sabor Al mismo tiempo de banda Y como lo meneas Guantane y gozo Yupi, mati Yuri, ruli, barga Sacude Guantane y gozo Yupi, papi, yupi, pati Yuri, ruli, barga Sacude Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki Riquita, 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 riquita Riquita, 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 riquita Y en Centroamérica como lo bailan compadre Así se baila Moviendo la cintura y la cadera Bózalo, cuatro Saludos a todos los colegas De Chiapas Saludos a todos ¡Ay, que no se unido te va, compadre!